Al ser una prioridad para el gobernador Silván Aurelius Conejo, brindar servicios de salud con calidez y de calidad a las y los michoacanos con la remodelación y ampliación de los servicios del hospital psiquiátrico Dr. José Torres Orozco, se mejora la atención de las y los pacientes, destacó el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres. En conferencia de prensa para dar a conocer el Congreso Internacional Transformando la Salud Mental de Michoacán, que se realizará del 21 al 23 de febrero en el marco del 60 aniversario de la institución, el responsable del sector en la entidad, recordó que Michoacán es de los pocos estados que cuenta con una ley en la materia. Este hospital, después de 60 años, pues desde hace ya casi un año, se inició la remodelación. Las áreas de hospitalización hoy se encuentran dignas, se encuentran equipadas, se remodelaron y bueno, al buen trabajo que llevan los compañeros directivos aquí presentes con un servidor, se abrió el servicio de urgencias que no se tenía en el hospital, se amplió el área audiovisual, el área de hospitalización, las áreas de visitas a familiares y se aperturaron algunas otras áreas en este hospital, que seguramente en el mes que entra se estará anunciando la remodelación, dignificación y equipamiento de esta gran institución que es el Hospital Psiquiátrico José Torres Orozco. Dicho no socomio, ofrece alrededor de 30.000 consultas al año y prácticamente el 60% de las consultas ambulatorias están relacionadas a la depresión, seguida por la ansiedad como los trastornos más comunes. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín.